Como siempre gente va a hablar de uno De lo que hace uno bien, lo que hace uno mal Siempre va a pasar eso Gente habla de mi sin conocerme Pero mira, aquí me presento brother Sé quien soy, dudo que sepas donde voy Sé lo que hago y lo que doy Lucho por lo que quiero hoy, quiero hoy Sé quien soy, dudo que sepas donde voy Sé lo que hago y lo que doy Lucho por lo que quiero hoy, quiero hoy Zenica me llaman, Zenica me dicen Pocos me conocen y aunque muchos me critiquen Por mis caídas, errores y tropiezo Sigo pa' adelante olvidándome de eso Mi progreso está en proceso pero rezo a Dios Y aunque digan que estoy inmenso sé que le escucho a mi voz Los que tres caídas he tenido pero me he levantado Y han desaparecido los que estaban a mi lado Solo Dios ha estado en mis victorias y fracasos Él ha protegido cada uno de mis pasos Para Dios un vaso útil, para la gente un gentil inútil Esto no ha sido fácil para mi Pero sigo aquí, luchando por salir adelante Lo que de mi hable la gente no es tan importante Porque Dios solo a mi me hace valiente Me hace valiente Sé quien soy, dudo que sepas donde voy Sé lo que hago y lo que doy Lucho por lo que quiero hoy Quiero hoy Sé quien soy, dudo que sepas donde voy Sé lo que hago y lo que doy Lucho por lo que quiero hoy Quiero hoy Han querido opacar mis metas Borrar mis versos de mi libreta Quisieron esconder este poeta Pero la neta, solo Dios puede Borrarme de este planeta Mi mente está repleta de tantas cosas buenas De tantas cosas malas Con negatividad quisieron cortar mis alas Pero que creen mis sueños siguen vivos Admito que dormí en ellos y no me puse activo Pero tengo amigos que suben mis ánimos Con mensajes positivos que transcurren a mi voz Los que hablaron de mi se quedarán tan mudos Mansos se quedarán los que se creyeron rudos Nadie opacará mi sueño de meter en los leños con empeño Dios y yo de ellos somos dueños Un día los cumpliré con todo y sus diseños Los cumpliré con todo y sus diseños Sé quien soy Dudo que sepas donde voy Sé lo que hago y lo que doy Lucho por lo que quiero hoy Quiero hoy Sé quien soy Dudo que sepas donde voy Sé lo que hago y lo que doy Lucho por lo que quiero hoy Quiero hoy Así es Sé exactamente lo que quiero y lo que busco Y con la ayuda de Dios lograré mis metas Esta es Cénica En Panorámica Sound Records Desde Oluta, Vera, Cruz, Ven Ciencias de la affordable